Para que hoy disfrutemos nuestro carnaval sanamente, no haciendo relajo. A nombre de la corona, disfrutemos, esta caja está para todo el pueblo de Cledizapán. Cledizapán está con ustedes, Cledizapán está con nosotros. Jóvenes, adultos, señores y todos, vamos a participar en nuestro carnaval. Hoy empieza, hoy es un día bien bonito para la gente que quiere Cledizapán. A nombre de la compuesta de Octavio, se abre el carnaval. Ahí está, ahí está, la porra, la porra. Esperemos que todos lo disfruten, que todos lo pasen el día de hoy, un momento agradable. Y no solamente eso, sino con seguridad, tranquilidad y con la familia. Recuerden amigos, que hoy, muchas de las viudas alrededor de la caja, si les damos el espacio es abierto, van a hacer un recorrido alrededor de la caja por un día de seguridad. Una viuda, mi padre. Con este evento y de manera oficial, queda inaugurado el carnaval de Cledizapán 2017, con la quema del mal humor. Esto ocurrió tarde de la compuesta de Castelo, a cabo del señor Elfidio Orozco, señores. Y esto es el inicio del carnaval Cledizapán 2017. Y se escucha el pueblo de Cledizapán, señores. Y arriba el carnaval. Arriba el Cledizapán, señores. Y gritan las mujeres. ¡No, no, no, no! Lo más que llegan siempre es tarde los incendios. ¡Ya, Javi!